Voy a ponerles el siguiente vídeo y el siguiente vídeo nos habla de cómo Espinosa de los Monteros decía que el 43% de las agresiones sexuales con penetración las cometieron extranjeros igual que el 69% con agresor desconocido. Dice que los extranjeros son sólo el 12% de la población. Si quieren les hago una regla de tres. Miren lo que pasó. Del que ustedes están también muy rubiosos, que es la ley de sólo ustedes que se consideran feministas. Miren, cuando decimos que hay 1.155 violadores, pedrastas, a los que se ha reducido la pena, es un número muy difícil de imaginar. Cuando decimos que son 117 los excarcelados, es un número muy difícil de imaginar. 117 son estos. Estos son 117. 117 violadores, 117 pedrastas a los que ustedes han liberado. Cuando estos vuelvan a violar, cuando estos vuelvan a agredir a una mujer, ya saben a dónde tienen que mirar. Y mire, todo esto además sabiendo que el 43% de las agresiones sexuales con penetración las cometieron extranjeros. Igual que el 69% de las violaciones con agresor desconocido. Mire, los extranjeros son sólo el 11% de la población. Si quieren les hago una regla de tres. Y ya sé que a todos ustedes les molesta la realidad porque les molestan los datos. Pero mientras me digan el problema... Nos molesta el fascismo. A mí me molesta enormemente el fascismo, sí. Bueno, pues mire hacia su izquierda, pero mientras ustedes digan el problema, los que nos llevan unos años de adelanto en este mundo de progreso, que es Francia, las calles están ardiendo. Se están destrozando en los comercios, agreda la policía. Y los culpables son 100% producto de ese multiculturalismo que ustedes quieren traer a España y que los españoles no quieren. Este cebole... Dice el anormal este que le molesta el fascismo. Y a mí me molesta el nacionalsocialismo que tú representas. Y a mí me molesta que haya una dictadura en Cataluña donde no se pueda hablar ni siquiera en español. Y que lleve una bandera a España y tus chicos apaleen a la gente. Eso es lo que me molesta. Y me molesta ese nacionalsocialismo que estáis implantando donde no hay España. Y ya está bien, que estos tipos estén en el Congreso de Diputados. Este partido tendría que estar ilegalizado. Porque es un partido golpista. Además, es un partido que su historia tiene una relación muy clara con su imagen. Es golpista, tenía relación con el nacionalsocialismo. Su líder, el señor Kompáin, era un genocida. Y viene a decir que le molesta el fascismo. Pero si representan lo peor de la política mundial, si son la basura de la política mundial. No, pero si es que hemos visto cómo han dejado Barcelona, cómo dejaron Barcelona tras ese golpe de Estado. Y esa revuelta callejera que protagonizaron en el que los policías, que la verdad es una gente espectacular. Su espíritu de servicio, de sacrificio, su profesionalidad, su saber hacer. Pero cómo estaban rodeados y cómo estaba realmente incendiada la ciudad de Barcelona. O sea, esta gente nos va a dar clase de paz. Nos va a dar clase de paz. Eta Bildu. Los que están condenados. Muchos de ellos han sido condenados por pertenecer a la banda asesina Eta. ¿Nos van a enseñar a nosotros lo que es la paz y la justicia? La única paz que estos saben enseñar es que si discrepas de ellos, te pegan un tiro en la nuca de forma muy valiente. Como todos estos gudaris vascos que son verdaderamente cobardes. Siempre por la espalda. Siempre el tiro en la nuca. Cobardes. Que sois unos cobardes. Y quieren decirme que estos nos quieren enseñar cómo tiene que ser la paz y cómo tiene que ser la democracia. Pero si donde están ellos no hay libertad de expresión y el que habla o es asesinado o ha sido asesinado o es expulsado de la sociedad. Pero qué clase de paz, qué clase de políticos son estos.